Por ahí estamos, está recuperado, lo vimos mejor a Miguel Acebald, ahí que puede tener mucha posibilidad de que vaya de la partida y después, bueno, los otros y puntualmente ahí lo de Ureña está complicado con el tema de la lesión y bueno. ¿Lo tiene descartado usted parece? Sí, no, no, difícil, difícil porque no ha entrenado y bueno, estas situaciones son bastante difíciles de una cuestión, de una cuestión física, no por otro motivo, o sea, físico con respecto a que no sabemos si puede llegar cómo y de qué forma al partido y lo tendríamos que evaluar, pero bueno, las posibilidades las vemos muy remotas. Cepeda vino trabajando todo estos días y bueno, de no ser algo que puede llegar a suceder ahí con lo de Rodrigo, va a ser la de la partida. La aparición de Acebald por, en ese caso, Orlando Gutiérrez, ¿eso es decisión? Sí, no, además es una cuestión técnica y queremos, ahí más que nada queremos contar ahí con Miguel porque por ahí en cuanto a las posibilidades, balón he tenido, todo por ahí no tenemos a López afuera y entonces por ahí tenemos un recorso más o una posibilidad más en cuanto a todo lo que la parte de balón ha tenido a través de Miguel también. ¿Y algún cuidado especial a Silva que está tan inspirado en el ámbito del goleo de Dalsia? No, sabemos perfectamente lo que decíamos, ¿no? La idea es tratar de sacarlo de su hábitat y su hábitat es el área. Mientras lejos está del área, muchísimo mejor. Sí, seguro. Bueno, nosotros venimos trabajando, hay un sistema zonal y tratar de manejar eso, estar coordinado, estar firme principalmente en esas cosas, así que no, no vemos así algo, se trabajó normal, se trabajó una semana normal, si bien es un rival, un rival de nivel, pero vamos a tratar de presionar como presionamos acá tanto de local como de visitante en cuanto a la idea y no, o sea, tomar recaudos sobre algunas cuestiones individuales, por ahí la inspiración de Buen Anote, el buen momento de Silva, algunas cuestiones que evidentemente hay que remarcarlas, pero después la idea es seguir pensando en nuestro equipo. El partido pasado, ante la Católica allá en San Carlos, se comitieron muchas faltas y terminó definiendo ese partido por la Copa Chile. Ahora se ha hablado el tema de las expulsiones, de las amonestaciones y sobre todo no cometer penal por el tema, por ejemplo, de Buen Anote, de no ir, que al final terminaron marcando la tendencia en ese partido. Bueno, todo eso se habla, se trabaja, de tratar de no cargar con fulles todo lo que ronda en área nuestra, en área propia, pero bueno, después hay circunstancias de juego que evidentemente no se pueden llegar a predecir o a contrarrestar debido a por ahí a la circunstancia del juego y debido un poco al rival también, pero eso se, por lo menos estuvimos, no solamente se estuvo hablando, sino trabajando también de tratar de no cometer todo lo que es la parte de fulles, porque ellos manejan muy bien todo lo que es la parte de balones detenidos. En la jornada del día sábado, depende de la situación de Ureña, ¿qué ha conversado el técnico contigo? No, que eventualmente sería de la partida para el partido del sábado, ya que Rodrigo tiene un problema ahí en la planta del pie y se ve más o menos complicado de que pueda estar para el día sábado. ¿Y vaya desafío el tuyo? Sí, sí, o sea, venía acá sin regularidad, con muy poco fútbol hace ya bastante rato, pero siempre me he mantenido ahí a la expectativa, o sea, siempre trabajando en silencio y esperando a que la oportunidad iba a llegar, así que solo hay que aprovechar y más que nada tener confianza en los compañeros y en lo que yo hago. ¿Debut definitivo en primera edición con Deportes de Muco? Con Deportes de Muco en primera, sí. Sí. ¿Antes? Antes jugué con la U y acá, en primera vez, cuando llegué, tuve un par de partidos también. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la recepción de los muchachos? Porque me parece que es un tema de confianza eso de entrar en la Ocena, ¿no? Sí, sí, bueno, mis compañeros de siempre me han dado la confianza y yo creo que creen en mí como yo en ellos, así que más que nada es responder a eso. Rubén, bueno, juegas al medio, un jugador de muy buen pie, ¿qué variantes le puede entregar a Temuco en este partido frente a la Católica? Bueno, yo creo que la idea es dar tranquilidad en el juego, una buena rotación, una buena posesión y más que nada eso, seguridad en la salida. Sí, sí, fue una semana bastante fuerte, logramos trabajar de buena manera y hace una semana más completa desde que llegó el profe, así que muy tranquilo, la verdad que es un partido que es importante de jugar, que es lindo de jugar y espero que podamos desarrollar todo lo que hemos trabajado la semana. Todas las lesiones han dicho. Sí, ha sido una constante durante todo el campeonato, la verdad que hoy día tenemos la baja del Nero, de Rodrigo, son bajas de jugadores importantes que venían haciendo una buena campaña, pero la verdad que tenemos los jugadores para poder sustituir, para jugar el talquil y esta cepeda que son los que han trabajado en estos días y espero que puedan hacer una excelente labor, han trabajado bien y obviamente tienen toda la confianza nosotros para poder cumplir. Acá la verdad que hemos trabajado duro, pero se ha trabajado bastante bien, se han manejado bien las cargas, asimilando conceptos nuevos, esquemas y sistemas de juego distintos que tenemos que ir trabajando a medida que pasan los días, pero son lesiones totalmente aparte de lo que significa el trabajo que desempeñamos la semana. El Nero se lesionó en el partido, Rodrigo venía con una constante molestia en la planta del pie y la verdad que se infiltró partidos anteriores, pero de repente hay que mirar un poquito más el cuidado del jugador, jugadores bastante jóvenes que también tienen un futuro por delante que hay que cuidar.